Muchas gracias, muy breve. Saludar a los televidentes que nos están viendo en este minuto y espero que hayan sacado todo el provecho que ha significado esta jornada. Agradecer a los expositores y comentaristas y a todas las personas que nos han acompañado durante esta mañana. Nos complese como Biblioteca del Congreso Nacional de Chile haber colaborado con la realización de este importante seminario a través de nuestro Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones y su sección de Asesoría Técnica Parlamentaria, cuyos investigadores, especialistas en diversos ámbitos de las ciencias sociales, económicas y científicas apoyan el proceso legislativo y la realización de eventos como este, donde el Congreso Nacional abre sus puertas para la discusión de temas relevantes para el desarrollo integral de nuestra sociedad. La definición de política de desarrollo urbano integrales no es un tema ajeno para nuestra institución. Somos una biblioteca al servicio de la comunidad parlamentaria, pero también cumplimos un rol fundamental en la vinculación del Congreso Nacional con la ciudadanía. Y uno de los principales proyectos que hemos impulsado en este sentido es la recuperación patrimonial del antiguo edificio Neus de calle Catedral justo frente a la sede del Congreso aquí en Santiago. En ese lugar esperamos concretar nuestro sueño de tener una nueva sede para la biblioteca con los más altos estándares de diseño y acceso universal como principios claves para la planificación de la ciudad que queremos, una ciudad para todas y para todos. Al concluir esta jornada de reflexión, quisiera agradecer los aportes en materia política urbana e integración social que hemos conocido de parte de connotados especialistas que nos han acompañado en este seminario. Señor Eduardo Bresciani, a Pablo Tribeli, Francisco Sabatini, Paola Girón. A los comentaristas, los señores Alberto Texido, Enrique Ravesich y Julio Alegría del Colegio de Arquitectos. A todos los asistentes al seminario que nos han acompañado y han estimulado la discusión, sepan todos y todas que vuestras contribuciones serán la base para la elaboración de una publicación que esperamos editar muy pronto y que nos permitirá aportar a la discusión respecto del camino que debe recorrer nuestro país para alcanzar un desarrollo urbano acorde con la calidad de vida que requiere su ciudadanía. Quisiera hacer un reconocimiento muy especial a Verónica de la Paz, arquitecto e investigadora del área de políticas sociales de nuestra sección de asesoría técnica parlamentaria, quien ha sido la responsable de coordinar la realización de este seminario y que también tendrá la responsabilidad de producir la publicación que surgirá de este evento como un aporte a la definición de un nuevo marco legislativo necesario para la implementación de la política nacional urbana. Finalmente, obviamente, tengo que agradecer a la ministra Paulina Zaval, quien nos acompañó esta mañana e hizo una breve saludo e intervención sumamente interesante. Obviamente, al presidente de la Cámara de Diputados, Donaldo Cornejo, por haber confiado en nosotros para llevar adelante la organización de este seminario, que esperamos sea la primera de muchas instancias de conversación sobre el tipo de ciudades que queremos para nuestro país. Y por último, voy a improvisar algunas palabras, porque obviamente he estado toda la mañana aquí escuchando a los expositores y he quedado tremendamente bien impresionado. Y hay una canción, me voy a permitir leer la letra, que se refiere a Valparaíso. Y dice, yo no sabido de su historia, un día nací aquí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Yo les quiero contar lo que he observado para que nos vayamos conociendo. El habitante encadenó las calles, la lluvia destiñó las escaleras y un manto de tristeza fue cubriendo las casas con sus calles y sus niños. Y vino el temporal y la llovizna, con su carga de arena y desperdicios. Por ahí pasó la muerte tantas veces, la muerte que enlutó Valparaíso. Y una más, y una vez más, el viento, como siempre, limpió la cara de este puerto herido. Pero este puerto amarra como el hambre, no se puede vivir sin conocerlo, no se puede mirar sin que nos falte la brea, el viento sur, los volantines y el pescador de jaiva que entristece nuestro paisaje de la costanera. Yo no he sabido nunca de su historia. Al escuchar las colegas que nos vinieron a presentar la Bienal que se va a realizar en Valparaíso, obviamente que me acordé de esta canción. Y esta canción de Valparaíso, la verdad es que puede reflejar cualquiera ciudad de Chile. Y lo interesante de Osvaldo Rodríguez con esta canción es que la ciudad lo vio nacer a él de una manera indiferente. Y él no supo nunca de la historia de Valparaíso. Entonces, acordándome de su idea de sacar los bototos y ponerse unas zapatillas para entender la ciudad y el desarrollo urbano en el país, yo creo que justamente lo que tenemos que hacer es lo que proponen las colegas en la Bienal, conocer la historia de las ciudades, no permitir que las ciudades vean cómo crecemos nosotros y que pasemos las pobrezas o las riquezas. Al contrario, pensar las ciudades, construir las ciudades con un sentido humano, construir las ciudades que sean inclusivas. Todos cabemos en la ciudad, todos podemos vivir contentos, alegres. Es un desafío importante y yo creo que haber realizado este seminario aquí en la Cámara de Diputados con la biblioteca es una gran contribución para que nuestros parlamentarios tengan un background de conocimiento y puedan tomar las decisiones más sabias para el bien de todos nosotros. Así que muchísimas gracias y un aplauso para ustedes.